Va a estar peleando contigo, mejor me quedo solo Olvidamos nuestra historia y acabamos con todo Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar en la fiesta, bailando hasta que salga el sol Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar siempre rompa, hasta el amanecer bailando Esta noche yo no quiero saber de nadie Ahora ando solo, papi, encuéstrame en la calle Estaba enredado con unos cuentos personales Pero la fiesta es mía, ya tú lo sabes El alcohol es mi pena, va y que suenen los metales Me quedé solo porque solo es que uno vale Ya no me llames, no me escribas, no me extrañes No tengo que darte detalle Y si yo te vuelvo a ver Quiero que sepas de mi parte No hay rencors, ni dolor Todo bien Y si yo te vuelvo a temer Será para que recuerdes lo rico que fue Pa' estar peleando contigo, mejor sigo en mi vida He llamado a mis amigos pa' hacerte una despedida Pa' estar peleando contigo, mejor me quedo solo Olvidamos nuestra historia y acabamos con todo Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar en la fiesta, bailando hasta que salga el sol Y estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar siempre rumbo, hasta el amanecer bailando Bailando, bailando Mueve cadera que salió la luna llena El mundo es pequeño, muchas cosas te esperan Aprovecha que ahora estás soltera Y puede hacer lo que quieras Mera No te enamores que te quemas con candela No te ilusiones que te quemas con candela No le des tus sentimientos a cualquiera Pa' estar peleando contigo, mejor sigo en mi vida He llamado a mis amigos pa' hacerte una despedida Pa' estar peleando contigo, mejor me quedo solo Olvidamos nuestra historia y acabamos con todo Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar en la fiesta, bailando hasta que salga el sol Estar solo es mejor, no hay tristeza ni dolor Mejor estar siempre rumbo, hasta el amanecer bailando Bailando, bailando Y arriba Mi show Yo soy el bebo, yo El bebo, yo Pongo con su idea house, man Oye, Fernando Oye, Peter Limp, Limp Combustion Music Dímelo, Jason Block Party Oye, Chucho The Bebo, yo Pum The Bebo, yo ¡Gracias!